¿Qué es lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué es lo que está sucediendo en la provincia de Santa Fe? Por esto, varias asociaciones civiles, sociedades de la sociedad intermedia, han manifestado su intención de alguna ayuda, se ha coordinado con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y el Ministerio de Educación. Tengo entendido que han hecho una conferencia de prensa ambas ministras hace algunas horas atrás y la idea es coordinar algún tipo de ayuda a través de la sociedad civil, de colaboración fundamentalmente con ropa de abrigo, con frazada y algunos otros insumos que se han requerido coordinando con las autoridades de la provincia de Buenos Aires. También estamos en conversaciones con las autoridades de la provincia de Santa Fe. En la emergencia en sí de lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente, muchos no podemos colaborar, estamos demasiado lejos y ellos tienen todos los elementos necesarios para atacar la situación. Bueno, lo que sí estamos pensando en el día después, que es cuando la gente llega, vuelve a su casa, vuelve a su vivienda, siempre hace falta un montón de insumos, no solamente de mercadería y demás, sino fundamentalmente de ropa de abrigo, porque se prevé que va a venir más frío todavía, una ola de frío en el país. Así que eso es lo que se está coordinando, pero bueno, reiterar que acá por ahora estamos en absoluta tranquilidad, no hay problemas tampoco, estuve conversando hace un rato con el gobernador de Salta, que está haciendo una campaña similar. Tampoco hay problemas en la provincia de Salta ni Tucumán. Así que bueno, esto está controlado, está todo bajo supervisión y esta campaña me parece que es un llamado a la solidaridad de todos los jujeños y de todos los argentinos. Bien, podemos destacar entonces el rápido accionar de los distintos gobiernos. Sí, pero también destacar la actitud de algunas asociaciones de nuestra sociedad, que se han preocupado por el tema, se ha conversado con gente de la iglesia, se ha conversado con gente de algunos medios de comunicación. Sé que hay algunas asociaciones civiles colaborando con esto, invitando a la gente a que haga su aporte y su colaboración. En momentos tan difíciles como los que se viven en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente, reitero, más allá de lo que pasa en Santa Fe, lo cierto es que la actitud solidaria de los jujeños está presente. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.